El doctor Frisby nos vaya haciendo el acompañamiento de cómo justamente se va desarrollando pues esta situación, esta emergencia sanitaria, esta pandemia que pues está presentando obviamente las evoluciones de manera peculiar en cada país, en cada parte del mundo y bueno justamente Colorado fue, ha venido a colación últimamente aquí en, al referirnos a los casos que se han presentado de COVID-19 porque muchos mexicanos que acostumbran viajar allá a Bale a esquiar, aunque sea el fin de semana van y vienen, en fin, pues resultaron infectados entre ellos el propio empresario José Curi, el presidente de la bolsa mexicana, muchos mexicanos en vuelo charter que hoy están siendo localizados en Jalisco, en fin, el caso de la familia poblana que también estuvo por allá, cuéntanos mi doc, allá tuviste de primera mano esta información, buenos días y de ahí nos vamos con todos los temas que tenemos hoy. Sí, buenos días a todos, les mando un saludo y pues sí, esto se está volviendo ya una cápsula de actualización en conceptos de medicina, lo cual me da mucho gusto y lo hago con mucho gusto como siempre y efectivamente esto último que comentabas, cuando estas personas vinieron aquí a Colorado cuando se fueron en un vuelo privado, Colorado ya estaba en la fase 2 de esta pandemia, ahorita en Colorado tenemos 216 casos en el corte más actualizado que es el de ayer a las 4 de la tarde, cada día a las 4 de la tarde se hace un corte, hay 26 pacientes hospitalizados aquí en Colorado, está distribuido en 20 condados que son como las delegaciones o las ciudades más y las regiones del estado, tenemos 2320 personas que se le han hecho pruebas y hay dos personas que han muerto, cuando estas personas que vienen, justamente vienen como lo dices tú, viene mucho mexicano y viene mucha gente de Sudamérica, Centroamérica y otras partes, particularmente en esta época del año que ya es una época en la que está de bajada la época de esquí, los precios se abaratan mucho y entonces hay gente que no es de por acá y aprovecha la temporada fuerte para el esquí es en diciembre, enero, a principios de febrero, pero ya en esta época como es mucho más barato todo, hay muchos descuentos para los boletos y todo esto, para ir a esquiar hay gente que aprovecha en diferentes países y viene, entonces cuando estas personas regresaron a México, ellos se fueron de Colorado justamente porque Colorado estaba entrando en la etapa 2 ya de la pandemia y ya se estaban haciendo ciertas restricciones, ahorita prácticamente la mayoría de la gente aquí está encerrada ya nada más, pues bueno, los que somos prestadores de servicios de salud, hacemos telemedicina o hacemos medicina aquí en la oficina, vienen pocas personas, pero siguen viniendo y pues bueno, nosotros nos hacemos cargo de todas estas personas. Entonces, ayer te mandé una gráfica tratando de actualizarlo a la circunstancia de México, ayer te mandé una gráfica de un lugar que se llama Statista, Statista es una página de internet, se la recomiendo a ustedes, presentan estadísticas muy bien fundamentadas, muy profesionales, sin ningún sesgo de ninguna clase, que son únicamente análisis estadísticos de fenómenos que suceden en el mundo, desde luego en este momento unas de las estadísticas más visitadas pues son las relacionadas con el coronavirus 2019, ¿no? Entonces, en esa primera gráfica que les mandé, que se ve ahí, vamos a tratar de entenderla y nos dice por qué es tan importante el distanciamiento social y pueden ver ustedes en la línea en la que se ve el número de casos, que dice 5.000, 10.000, 15.000 y en la línea de abajo van ahí viendo los días a partir de cuando se diagnostica y se identifica, se confirma el primer caso y hay tres gráficas, una que es la que tiene una pendiente más inclinada hacia arriba, que está en rojo, que es cuando no se hace ningún tipo de intervención, no se invita a la gente a que tenga distanciamiento social, no se le informa, prácticamente esto sucede en lugares que afortunadamente, México no ha sido la excepción, desde el 3 de enero se empezó a informar a la gente en México. La línea de en medio, la anaranjada que ustedes ven en la gráfica, es cuando se empiezan a tomar decisiones como distanciamiento social, el invitar a la gente, reforzarle a la gente, que se lave las manos, que no se toque las superficies húmedas de la cara, lo que ya hemos platicado desde hace muchos años aquí en Disyuntiva, que no se debe de hacer, eso ahí nos muestra una curva un poquito más inclinada y ahí vemos cómo se presentan un mayor número de casos de manera mucho más acelerada. Y la línea de hasta abajo es cuando se toma la decisión de invitar a la gente al distanciamiento social cuando se presentan 500 casos. La otra curva de en medio es cuando se invita al distanciamiento social cuando hay 2.000 casos. Esto es muy importante entenderlo porque vamos a comprender por qué hay una diferencia entre las decisiones que se están tomando en Italia, en España o en México, o aquí en Estados Unidos. Son tiempos completamente diferentes y no podemos esperar que se tomen decisiones como si tuviéramos ya 5.000 casos cuando todavía tenemos 120, 150. Yo creo que la única parte que no fue muy reforzada en México es hacer un poco más de pruebas para tener una muestra un poco más representativa. ¿Cómo se comporta epidemiológicamente esto del coronavirus? Y para esto voy a utilizar un experimento voluntario que hicieron 100.000 personas en la Ciudad de México. 100.000 personas decidieron ir a un concierto que no fue prohibido, porque no debía ser prohibido en ese momento porque los casos que había no invitaban a que hubiera distanciamiento social, como lo dice esta gráfica que estamos viendo. 100.000 personas decidieron exponerse a un riesgo y de ellas estamos viendo que hay posiblemente algunos casos que se presentan y creo que ya murió una persona. Y esto, si ustedes lo ven desde el punto de vista estadístico, es muy representativo porque en una población de 100.000 individuos, los que se van a morir y los que van a sufrir son los que tienen factores de riesgo, que esto lo vamos a platicar ahorita en la siguiente gráfica que les mandé ayer, pero aquí estamos viendo cómo se tiene que ir comportando la gente y como se los he insistido, el mayor trabajo que hay ahorita para el coronavirus es principalmente en la responsabilidad individual. El número de casos que se van a presentar y la gravedad de esos casos y la tasa de mortalidad van a estar íntimamente relacionados a la responsabilidad individual, al menos en México, porque se ha informado y se ha hecho de manera muy clara invitando a la gente a que tome las medidas que corresponden al momento epidemiológico que se está viviendo en México. Entonces, esta gráfica es muy representativa y si ustedes se fijan en los números y recuerdan lo que les han estado informando cada día, en las conferencias de las 7 de la noche de la Secretaría de Salud, las de la mañana no me voy a referir a ellas porque se habla de muchas cosas y es un revoltijo de muchas cosas, pero en la de las noches que se informa exclusivamente del coronavirus han sido de una muy alta calidad de información y han estado otorgando información desde el 3 de enero, les repito, desafortunadamente no tienen tanta difusión como tiene la de la mañana porque no está la persona de la que todo el mundo habla todo el tiempo, que es el presidente, que yo creo que ahorita deberíamos prestarle más atención a lo que diga la Secretaría de Salud y sus autoridades. Si quieren, pasamos a la segunda gráfica, a la que habla ya de qué personas son las que se van a morir y esto viene muy a tono ahora que se presentó la primera muerte y también viene muy a tono debido a que ayer se presentó en la legislación en la cámara de una iniciativa de los empresarios. Bueno, ¿por qué no se debe hacer esto, el diferir el etiquetado de los alimentos, justamente por lo que nos enseña esta gráfica? En esta gráfica estamos viendo que cuáles son las personas que se mueren en etapas iniciales de la epidemia y son las personas que tienen hasta arriba enfermedad cardiovascular, después está la diabetes, después está la enfermedad respiratoria crónica, el EPOC, la gente que fuma, gente que tiene asma y no se la controla, en fin. Después de esto, la hipertensión no controlada, después el cáncer, pero si se fijan, las tres o cuatro primeras causas están relacionadas a la manera en la que comemos. Lejos de diferir el etiquetado de los alimentos, yo sería más de la idea de poner un mensaje en las etiquetas de los alimentos y decir, si usted consume regularmente este producto, incrementa su riesgo de enfermedad cardiovascular y de diabetes de manera muy importante. Entonces, eso es lo que se debería poner en las etiquetas en vez de no poner el etiquetado. Si los empresarios están muy preocupados porque eso les va a bajar las ventas y lo justifican con que van a tener desempleo, que cambien lo que están vendiendo, que vendan productos con responsabilidad social. Eso es lo que tienen que hacer. No pedirle al gobierno ni estar haciendo lobbying ahí para que no les autoricen el etiquetado. El etiquetado tiene que ser muy agresivo porque México es uno de los países con las tasas más altas de obesidad y diabetes en el mundo. Y ahora que tenemos una epidemia, estamos viendo que esa gente es la más vulnerable. No es difícil unir los puntos de esa gráfica. Si una persona no tiene un estilo de vida saludable, si una persona no tiene tiempo de hacer ejercicio, si una persona fuma, si una persona tiene una dieta alta en carbohidratos refinados, de muy poca calidad, esa persona va a estar mucho más frágil ante una epidemia y además su expectativa de vida se va a ver significativamente reducida y su calidad de vida va a ser mucho menor. Esto es una inequidad económica que se tiene que cerrar. Y es por eso que vamos a ver, y no es casual, que la primera muerte que se presenta, se presenta en una persona joven que descarta su ventaja de ser joven al momento que es obeso y tiene diabetes. Entonces, a mí me parece muy desafortunado en principio, y debo mencionarlo, que se haya dado a conocer por medio de los medios de comunicación al paciente, a la familia. Esa es una violación de la privacidad que ojalá los medios de comunicación tuvieran la autocontinencia de referirse solamente al caso con información que no permitiera identificar a los individuos. Pero eso ya es una cuestión de ética personal y de ética periodística. Hay lugares como, países como Estados Unidos en los cuales está penado. Si eso hubiera sucedido aquí en Estados Unidos, la multa inicial mínima es de 250 mil dólares por discutir información privada de salud de una persona sin autorización explícita del paciente que en este caso, como murió, no la pudo haber otorgado y por lo tanto a cada reportero y a cada cadena de noticias que decidió transmitir la noticia, les hubiera llegado una multa inicial o basal de 250 mil dólares. Entonces, es muy importante que veamos en este caso en particular cómo el paciente saca de sus ventajas ser joven y tener actividad física y mantenerse saludable y es obeso y diabético. Esa gente es la que se va a morir, incluso en etapas iniciales, como lo estamos viendo en esta gráfica, que es el análisis estadístico de China. Este es de OurWorldInData.org, esta es una organización que también hace análisis estadísticos serios sin un sesgo político y nos otorga datos de mucha validez estadística y epidemiológica que podemos utilizar en países cuando tenemos las siguientes etapas. México hoy tiene una ventaja importantísima que no tuvo en 2008 o 2009. En 2008 o 2009, desafortunadamente, México fue la cuna de la gripe aviar H1N1. Ahora, a México le llegó dos meses y medio después. Estamos viendo que está al revés. Entonces, México ahorita está viviendo lo que China vivió hace unos meses, lo que España, lo que Italia. Y si se fijan, la curva, la inclinación de la curva que se está presentando en México, se está aplanando de manera significativa cuando se compara con Italia y con España. Y esto es por varios factores. Esto es porque la gente en México está, la mayoría, utilizando su miedo y su temor de que suceda lo que ha sucedido en el mundo y se está guardando en su casa. Está haciendo las cosas bien la gente en México, lo cual me da mucho gusto. Háganlo, inviten a la gente a que lo haga. Ese es un factor muy importante. Y el segundo factor es que la población en Italia y en España demográficamente es diferente. Por lo tanto, el análisis estadístico y epidemiológico es diferente en estas comunidades, en estos tres países. En Italia, el promedio de vida, el promedio de edad de las personas es de 49 años, en México es de 37. Es decir, hay un diferencial de 12 años en el promedio de edad. Eso incrementa de manera muy importante el pronóstico de los individuos. Además, en Italia y en España, la tasa de tabaquismo es por lo menos 15 puntos porcentuales más en la población que en México. Y eso de alguna manera también modifica el pronóstico a favor de lo que pueda suceder en México. La invitación entonces sigue siendo la misma, como ha sido desde hace muchos años aquí en Disyuntiva. Estilos de vida saludable, no fumar, mantenerse delgados, hacer ejercicio. Y en este momento en el cual están en la etapa 2, en la cual se van a ver más casos, interviene un noticiero en México ayer y les dije, el día de hoy, el jueves, va a haber 120 a 130 casos. Y hay 119, lo cual está muy cerca de lo que ha respondido la curva. Mañana van a decir que los casos son alrededor de 132 a 138. Y así va a ir creciendo la curva como se vayan comportando los días. ¿Cómo se aplana la curva? Que es un concepto que han estado hablando y manejando mucho. Por ejemplo, con aislamiento social, lavándose las manos, utilizando sanitizador de alcohol. Si no se tiene acceso a una fuente de agua y jabón, hacer las dos cosas no sirve de nada. Hay gente que se lava las manos y después se pone sanitizador con alcohol. Es completamente innecesario. Hay que procurar comprar solamente la cantidad de suministros que necesitamos, porque si no le quitamos la oportunidad a otras personas de tener sanitizador de alcohol. En eso también debe haber una conciencia social. El bienestar de la comunidad, ahora estamos descubriendo que es el bienestar personal. Esto que está sucediendo es una invitación a que pensemos que todos estamos interconectados. Y el hecho de que sucedan epidemias que involucran a personas en situación de poder ricas, por definición, como las personas que estaban esquiando aquí en Colorado, eso es una muy buena oportunidad para que descubran que no solo los indigentes, no solamente la gente pobre, transmite enfermedades. Las enfermedades no reconocen situación económica. Y entonces es muy importante entender que más nos vale fortalecer nuestro espíritu de comunidad, nuestros estilos de vida saludable, y ojalá los empresarios entendieran que tienen que vender productos de calidad y de esa manera van a tener mayor responsabilidad social y de esa manera van a tener un entorno más saludable y ellos, en consecuencia, van a estar protegidos. Entonces, la curva de contaminación va a seguir creciendo hasta que se encuentre una situación de inmunidad de rebaño que se busca. La inmunidad de rebaño, se las explico de manera muy sencilla. ¿Por qué la mayoría de la gente se tiene que vacunar? La vacunación, hace rato me preguntaban del brote de sarampión. La vacuna de sarampión protege entre el 97 y 98% de la posibilidad de que una persona se infecte por sarampión. Como la mayoría de la gente está vacunada contra sarampión, eso hace que si hay casos, como se presentaron ahora casos aislados en México, no se expanda de manera como se está expandiendo el coronavirus porque la mayoría de la gente tiene inmunidad. Eso es la inmunidad de rebaño. Eso es lo que se tiene que alcanzar con el coronavirus. La inmunidad de rebaño que hay para sarampión es una inmunidad artificial adquirida a través de una vacunación. En el caso del coronavirus, va a ser una inmunidad natural transmitida por la infección por coronavirus. Sabemos que entre el 60 y el 70% de la población se va a infectar. El 80% de ese 60-70% de personas infectadas no va a tener síntomas o va a ser muy menor. Del 10 al 15% se van a enfermar y van a requerir atención médica. El 1% de la gente que se enferma va a requerir terapias intensivas, ventiladores y se va a morir. Eso ya lo sabemos, es por eso que tenemos que aplanar la curva. ¿Cuál curva? La del 60 al 70%. En un país de 125 millones de habitantes, el 70% son 84 millones de personas. El 60% son 67, 68 millones de personas. Si se fijan, se reduce de manera muy importante. Entonces, esas son las curvas que tenemos que ir aplanando. ¿Cómo las aplanamos? Con nuestra conducta personal, aislándonos, lavándonos las manos, utilizando geles sanitizadores, no tocándonos la cara, la nariz, la boca, los ojos o los oídos, porque también por los oídos puede entrar, tocarse la cabeza, tocarse el mentón, no tiene ningún problema. El problema es no tocarnos las superficies húmedas de la cara. Si nosotros tenemos esa conducta, vamos a aplanar la curva y les repito, afortunadamente la responsabilidad de la conducta de esas curvas y la mortalidad que hemos visto, obedece a la conducta de la persona, de los individuos, de la población, no al gobierno. No pertenece al gobierno. Y en México, hasta hoy, se han tomado las decisiones adecuadas, en el momento adecuado. Y yo creo que a México le va a ir muy bien. Y se los dije al principio, y se los repito hoy, porque sucedió en el 2009 con el doctor Ángel Córdoba Villalobos y el doctor Alejandro Macías, cuando se hicieron cargo de la epidemia de influenza. A México le dieron un premio. Y en mayo o junio, a México le van a dar un premio por la manera en la que está manejando la epidemia de COVID-19. Lo van a ver. Olvídense de los rencores políticos y de esto. Las autoridades de salud, como se los he dicho, tienen un cuerpo de epidemiólogos egresados de la Escuela Nacional de Epidemiología de Cuernavaca o de Monterrey o de la Ciudad de México, extraordinarios. Tienen gente brillante y están haciendo las cosas muy bien. Y la solución o el problema está en manos de la población. Muy bien, doctor. En el caso específico, comentábamos de la primera muerte por COVID, que, bueno, es un hombre diabético, confirmado incluso por la propia viuda su condición que le llevó a la muerte irremediablemente. Había ayer preocupación en redes, diciendo, no, ahí ya hubo una explosión de contagio. Y bueno, en primer lugar, no sé si coincidas conmigo, tampoco se puede decir que necesariamente se contagió en el evento, porque fueron seis días después los que acudió y presentó los síntomas. Y independientemente de eso, han pasado 16 días desde ese evento en el que supuestamente se contagió. Creo que las personas que estuvieron ahí ya hubieran presentado la sintomatología, de acuerdo a los 14 días que se han señalado como necesarios para la incubación o el desarrollo del virus en su huésped. Entonces, esas personas podrían prácticamente estar tranquilas, ¿no? A menos que ya presenten algunas de ellas síntomas. Digamos que el periodo del lapso ha pasado ya desde que se dio justamente el evento, por lo que también llevaría a su vez a reforzar la idea de que no necesariamente se contagió ahí, ¿no, doctor? Fíjate, Jorge, que cuando pasamos de la fase 1 a la fase 2, además de que se... digo, que no son fases que están determinadas por una fecha fatal que se diga a partir de hoy ya es fase 2, no. Se empiezan a imprimcar y cuando la fase 1 ya va entrando, la fase 2 ya se empezó a meter hace unas horas, por eso la decisión se tiene que tomar cuando vemos que ya vamos haciendo la transición, no cuando la transición se completa. Esa es una cosa. Y es muy probable que estas personas que se infectaron se hayan infectado en el momento de la transición, porque, digo, la conducta de una persona, como siempre se los he dicho también, el mejor predictivo de la conducta futura de un individuo es la conducta pasada. Es muy probable que la gente que acudió a este tipo de conciertos y puso como prioridad el asistir a un evento masivo en un momento potencial de contagio, que no era un momento real de contagio, era potencial. En esas personas es muy probable que hayan continuado su exposición social caminando por la ciudad y poniéndose en contacto. Y acuérdense que este evento justamente al que asistieron 100 mil personas es un evento en el cual había personas, individuos, que venían de otros países. Es decir, era gente que estaba viniendo de sitios en los cuales ya estaban en fase 2 y asistieron al evento. Entonces, el riesgo no fue que mexicanos fueran a ese evento, el riesgo fue que vinieron personas de países que ya estaban en fase 2 y pudieron inocular en ese evento. Y estuvieron esas personas que vinieron, porque esas personas que vinieron de otros países se bajaron del avión, conocieron la Ciudad de México, caminaron alrededor, hicieron muchas cosas y probablemente estuvieron inoculando por diferentes sitios. Y una de las características de la fase 2, que es ahorita en la que ya se encuentra México, es una característica de ello, que ya hay transmisión comunitaria, es que ya no se puede rastrear. Hacer una suposición de dónde vienen los casos es incluso irresponsable desde el punto de vista epidemiológico, porque ya no estamos en la fase 1, ya ni siquiera nos distraemos con eso, ya sabemos que no vamos a poder rastrearlos. Entonces, ya las personas están infectadas y ahorita lo que hay que hacer es la contención, ahorita hay que disminuir el nivel del impacto que va a suceder, va a haber un impacto, va a suceder la epidemia. Así como sucedió en el 2009, acuérdense, todo se cerró, todo se canceló, es más, en el 2009 se canceló un poco antes y las cifras que vamos a ver al final, ya verán que no van a ser muy diferentes a las que estamos viendo hoy, porque se están tomando las decisiones a tiempo. Vamos a tener una muy buena oportunidad para platicar aquí y para que lean mis comentarios en Twitter, que vamos a comparar las cifras y las estadísticas de lo que sucedió en el 2009 con sus ventajas y sus desventajas y lo que está sucediendo hoy con sus ventajas y sus desventajas y vamos a ver que el resultado es muy similar y va a ser muy similar simple y sencillamente porque en México la mayoría de la población es muy responsable y en segundo o primer lugar las autoridades de salud trascienden los gobiernos y las banderas políticas. El doctor Hugo López-Gatell que está ahorita a la cabeza de este esfuerzo, él participó en la campaña del 2009 junto con el doctor Ángel Córdoba Villalobos. Entonces, son las mismas autoridades de salud, las mismas exactamente, gente muy preparada, muy profesional, que obviamente tienen que seguir las directivas políticas del momento de manera global, pero cuando se toman las decisiones se toman con responsabilidad epidemiológica y entre menos casos le hagan a los políticos el que sea, el político que sea, del color que sea, del partido que sea, con el apellido que sea, entre menos casos le hagan y hagan lo que dice la ciencia y la epidemiología, los resultados van a seguir siendo buenos como lo han sido en México y el ejemplo más claro se los vuelvo a poner y ya se los he mencionado aquí muchas veces, es el sistema de vacunación en México es uno de los mejores del mundo, ¿por qué? Porque el aparato de salud en México es robusto, es científico y es muy responsable. Muy bien, doctor. Ahora, sí, hablando de la tasa de riesgo, en Italia, que la tasa de mortalidad por este virus se disparó a más del 7% debido a, como mencionabas, pues, el envejecimiento de su población, aquí el riesgo sería entonces que tenemos una de las tasas más altas, no de adultos mayores, pero sí de personas en esas condiciones que vimos en la gráfica, ¿no? Personas con diabetes, o sea, mórbida. Que están íntimamente relacionadas con la baja calidad de los alimentos que se consumen, va a ser el mayor factor de riesgo, por lo tanto, eso hace urgente, inaplazable, una prioridad de salud pública nacional, que la salud pública es un asunto de seguridad nacional, que el etiquetado sea claro, preciso, y lo más pronto posible. No diferirlo, no, 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 están pensando en su bolsa, están pensando en su cuenta de banco, esos empresarios, no, tienen que pensar, o sea, yo no entiendo cómo, si son tan inteligentes, no conectan esos dos puntos, pues, porque solamente están pensando en ellos, están pensando en su dinero, se necesita inmediatamente un etiquetado claro, y les repito, deben tener etiquetas que digan, si usted consume este producto con regularidad más de dos veces por semana, su riesgo de diabetes se incrementa de manera significativa, eso es lo que deberían decir las etiquetas, y ya si las personas deciden comerse determinado pan, determinado cereal, determinado jugo, determinado X, lo harán sabiendo, pero no es posible que no quieran informar a la gente, que le quieran poner una tabla nutricional, que en un estudio se vio que solamente el 2% de los nutriólogos sabían interpretar, la población en general no sabe cómo leer una tabla nutricional, entonces es muy importante que se haga el etiquetado lo más pronto posible, porque la desventaja más grande que tiene México es su tasa de obesidad, su tasa de diabetes, y su tasa de enfermedad hipertensiva, y esas combinadas hacen algo que se llama síndrome metabólico, esa es la mayor desventaja que tiene México en este momento, y no es algo que empezó hoy, empezó hace mucho tiempo. Así es, así es, Midoc, entonces pues, a cuidarse, porque ahora sí que nuestro flanco, nuestro flanco débil es justamente ese, esa condición en la que se encuentran millones de mexicanos que si lo equiparamos a la situación en Italia, pues ya tenemos la primera muerte, justo por esa causa, que es la que viene a reconfirmar. Y van a ser la mayoría, porque es más, ¿se acuerdan que hace poco unos periodistas bastante poco, poco prudentes, dieron por muerto a un empresario que venía de, o una persona de, con recursos, que iba a desquiar aquí en las montañas, también en Colorado. Sí, al empresario Curi. Esa persona, esa persona que está, está en terapia intensiva, pero esa persona es una persona saludable, es un señor deportista, de 71 años, y esa persona, sí, es probable que sobreviva, porque tiene un estado de salud basal extraordinario para su edad. Y es probable que esa persona hubiera tenido mejores indicadores de salud basal que un individuo de 40 años. ¿Por qué? Por el estado de salud basal que anula el beneficio de la juventud. Y eso lo tenemos que entender, tenemos que ser una sociedad más saludable, tenemos que hacer ejercicio, ponernos las vacunas, llevar una dieta saludable, en fin, todo esto es lo que tenemos que entender y eso es lo que se tiene que modificar. Ojalá aprendiéramos esto y dejemos de estarnos distrayendo con cosas que no tienen importancia, de otra índole que además ni controlamos porque a mí me parece absurdo meternos en discusiones de cuestiones que no controlamos. Yo puedo controlar mi actividad física, yo puedo controlar mi dieta, yo puedo controlar muchas cosas que yo hago. No me puedo poner a controlar al gobierno y a las autoridades. Eso no, ya vendrá el momento de las elecciones y yo a tomar mi decisión. Pero ahorita lo que podemos hacer es hacer conciencia social. Toda esta gente que va a las tiendas y compra infinidades de papel de baño y sanitizadores, esa gente está enferma, tiene una enfermedad mental, tiene poca inteligencia emocional y está manejando el estrés de manera muy egoísta. Si alguien conoce a uno de esos individuos, aléjese porque es una persona egoísta que solamente piensan en ellos. Si tuvieran conciencia social, comprarían lo que necesitan. Todos sabemos cuántos paquetes de papel de baño necesitamos en un mes. Compren eso, no compren más. Pero es gente que que tiene un trastorno de emoción, ya hablaremos de eso. Se llama efecto rebaño, pero ya hablaremos de eso. Vamos a hacer una cápsula de eso y ya platicaremos de eso. No sé si quieran platicar ya para cerrar, Jorge, acerca del caso de los medicamentos falsos que se presentó en Tabasco. Ajá, sí, sí, sí. Esto no es un caso nuevo, esto se ha presentado ya desde hace muchos años en muchos hospitales. y esto para que un grupo de individuos, porque esta es una cadena de corrupción, esto no es una persona que lo hizo. Para que esta cadena de corrupción se necesita gente bien preparada, bien conectada y bien informada. Se necesitan personas que sepan cómo establecer un laboratorio, cómo comprar las botellitas, cómo poner los sellos, cómo ponerle la gomita, cómo poner las etiquetas, cómo empacarlos en las cajas y para eso se necesitan profesionales, se necesitan profesionales químicos, farmacobiólogos, empresarios que sepan cómo hacer eso, se necesitan políticos corruptos y se necesitan funcionarios adentro del hospital y probablemente hasta doctores. A veces los doctores y las enfermeras en especial, las enfermeras en México son en general, en términos generales muy honestas y casi siempre no les permiten reclamar. Como las enfermeras son las directamente responsables de aplicar los medicamentos en los hospitales, a mí me ha tocado ver que son las primeras que se quejan de que esto no está bien, de que esto les falta y muchas veces ellas vieron y está reportado que ellas veían el producto y decían este producto está turbio, no está nítido, no está transparente y las personas que recibían esa queja de las enfermeras no hacían caso de ello porque seguramente hay una cadena de corrupción que involucra desde quien entregaba el medicamento hasta quien lo recibía porque si lo recibe el encargado de la farmacia y ve que el empaque es diferente que las botellas son diferentes quien recibía el medicamento la gente en el departamento de diálisis que recibía la heparina si ellos veían por qué no lo reportaban y si lo reportaron por qué no se tomó una decisión entonces no se ha dicho nada hasta ahorita ya hice un par de llamadas telefónicas y no se ha dicho nada hasta ahorita porque hay una investigación y se va a dar a conocer quienes formaban esa cadena y se van se va a saber creo que es la próxima semana que les van a informar quienes formaban esa cadena en la cual el que distribuía y quien lo recibía todas esas personas se estarán beneficiando y desafortunadamente ya lo verán no fue la primera vez que pasó aquí como hubo casos de personas que se empezaron a morir muchas es que ya se supo pero esto probablemente ya se había hecho con la insulina y con otros suministros hospitalarios que pudieron haber sido falsificados entonces es muy importante que se haga una investigación y que se involucre a todas las personas que están que están en esta cadena de corrupción porque desafortunadamente bueno pues eso existe y para que deje de existir entonces si ya deja de haber la responsabilidad ciudadana que es ser bandidos y hacer medicamentos falsos y todo eso ahora ya entra la responsabilidad del gobierno y vamos a ver que así sea que se culpe y se le dé el castigo merecido a la gente que hizo esto y a mí no me costaría ningún trabajo vincular la gente que ha muerto con los responsables todos y cada uno de la cadena todos y hacerlos responsables por asesinato por todas estas muertes que hubo pues ahí está el tema así lo esperamos todos que esto se aclare y que bueno sobre todo más de aclararse y sancionarse que se detenga por fin ya este este tema pues gracias doctor como siempre por esta participación por esta actualización y pues estaremos contigo en comunicación permanente sobre el desarrollo y sobre lo que venga viene ya lo decíamos empezando la semana la etapa complicada la etapa justamente de alejamiento social de tener actividades que es pues el mejor antídoto hasta ahora para controlar justamente esta expansión de el virus hay que tomarlo con calma y hay que estar apegado justamente a la información de primera mano contigo gracias mi doc así es les mando un abrazo hice una estimación luego te la mando Jorge porque los como van a ir creciendo los casos en México y este como les decía se saltó de 80 a 120 de ahí se va a saltar a 145 luego llega a 200 va a alcanzar un pico vamos a estar alcanzando muy probablemente los 2 o 3 mil casos y eso se va a presentar pues bueno en alrededor en unos 10 o 15 días lo vamos a ver y eso es esperado eso lo vamos a ver de qué manera se puede aplanar aislamiento social y responsabilidad individual lavándose las manos utilizando sanitizador y no tocándose la cara eso es lo más que podemos hacer pues ahí está mi doc muchas gracias como siempre por esta valiosísima intervención aquí en Disyuntiva TV y ya estaremos esperando la siguiente o como decían los clásicos o antes si ocurre algo muy importante gracias excelente fin de semana mi doc vamos a hacer una pausa continuamos amigos hola amigos desde Disyuntiva soy Eduardo Harfuch nos estamos esperando gracias gracias